...de cuando arrancaba el juego y escuchaba eso de SEGA, que yo no sé si fue el primero, no lo sé. Está incluido en el juego porque le sobró espacio en el cartucho. ¡Muy buenas retrofiki! Tras el aceptado podcast que grabamos la vez anterior, y con lo ánimos que nos han dado los primeros seguidores, por llamarlos de alguna manera, aprovecho para saludar a José Antonio Blasco, que nos ha dejado un montón de mensajes dentro de... bueno, ha sido en este caso en YouTube. Pero regresamos con más ganas, más recursos y más compañeros. Hay dos más que no veis, que ahora os presentaré. Dani y Marcelo se nos ausentan en esta ocasión, pero sacamos de banquillo a Daniel. ¡Hola! ¡Muy buenas! A César y a Susa. ¡Hola! Y repiten como titulares, Víctor, y un servidor APE. Y ya está, ¿no hay nadie más? No, nadie, ¿eh? Y tenemos también a Quique, que nos sigue hablando desde Murcia. ¿Verdad? ¿O estás en Alicante? ¡Alicante! Y una mano que sale por detrás de Víctor, que desconozco, si luego se verá en imagen. Bueno, en esta ocasión, el podcast va a estar estructurado y todo. O sea, ya vamos evolucionando y todo. En la primera parte, hablaremos sobre un juego que nos marcaron. Y de hecho, veis ahí la mesa un poco repleta con cartuchos sueltos. Cada uno de ellos ha traído un cartucho y hablará sobre él. Bueno, hablaremos todos sobre él. Y también estaremos jugando mientras hablamos de él, ¿vale? Para ir recordando. Van a ser seis títulos, seis titulazos. Y con esto completaremos la primera parte. La segunda, pues hablaremos sobre cómo, un tema bastante polémico, cómo está en esta ocasión la industria, ¿no? La industria del juego anterior, la de los 80 y los 90, y la actual, ¿no? Que ha cambiado, no me atrevo a llamarla evolucionado, ¿no? Si no, ha cambiado, vamos a dejarlo ahí. Sí, sí, ha cambiado. De evolucionado. Involucionado. Y bueno, hablaremos sobre eso. Y para los nuevos quizás esto no lo conozcan, no sé si habéis visto el primer podcast, pero para no perder la costumbre, vamos a empezar con un juego. ¿En qué congresista el juego? También ha evolucionado un poquito. Voy a soltar 20 preguntas. 20 preguntas que van a ser relacionadas con los juegos que vamos a tratar, ¿no? El que más puntos se lleve, pues, empezará, ¿de acuerdo? Esto se avisa, ¿eh? De hecho, avisó de lo contrario. Me dijo, no tienes que estudiar ni nada. Mira, la pizza, ¿no? No, eso va a ser la señal del comienzo. Va, primera pregunta. ¿A qué raza pertenece Link y su tío? Elfos. No son Kokiri o... me estoy mezclando. Ha dicho Link. Me voy a dar una pista. Hay un pueblo que se llama Irule. Sí. Ileano. Muy bien. ¿Cómo se pronuncia Link en Japón? Rinku. ¿Cuántos medallones encuentra Link en Intu de Paz? Tres. En el juego, Link tiene que entrar en el reino oscuro para salvar unas doncellas. ¿Cuántas eran? Esta es la chunga. Dos, siete, seis con la princesa. ¿Qué team desarrolló Sonic? Sonic Team. No me quedaba así. El que era tan obvio, ¿no? Sí, sí, el que me quedaba. Tiene que ser con trampa, ¿verdad? Sí, sí. ¿A qué juego reemplazó Sonic, tras salir, como juego incluido en la consola? Ah, es cierto. Ah, es cierto. ¿Cómo se pronuncia Sonic en Japón? Sonic Club. ¿Conico? ¿Sonic Club? ¿Quién lo ha dicho? Los tres. Los tres. Venga, punto para todos. Nombre a dos de las cinco partes de Drácula que debe recolectar Simon Belmo en Castlevania 2. ¿Solo dos? El ojo y la uña, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué debe hacer Simon Belmo con las cinco partes de Drácula recolectadas? Quemarlas juntas y invocar a Drácula. ¿Cuántos finales tiene Castlevania 2? Hablamos del DENES, lógicamente. Tres. Jolín Guille. Hombre, pero si ese es el único, el mío. ¿Cómo se llamaba el artista de Darkse? Hans de Red. ¿El qué? Hans de Red. Muy bien. ¿Cómo se llamaba el pueblo en el que transcurre el juego de Darkse? ¿Cómo se llamaba el juego? Perdón, el pueblo. ¿Tendrá que ver con Lovecraft, supongo? No, creo que no. No, nada. Hostia, no me acuerdo. Bueno. Os voy a pillar a pistar. Silent Hill no era. No. Silent Hill, Hills. Sí. Hills. Había un bosque al lado. ¿Hill Forest? No. ¿Forest Hill? No. Por ahí, por ahí, por ahí va. Pero con Land. ¿Has dicho Hill Forest? Two picks. Two picks. Bien, bien. Woodland Hills. ¡Hala! Eso era. ¡Puta, Dios! Darkseed tenía una resolución de 640 x 480. ¿Y cuántos colores? 16. Muy bien. 16 colores. O sea, reflexionar en esto. Todo el mundo tiene en la cabeza el juego, ¿no? En la casa de cariocas tiene más. Igual le pusieron eso. Mirad, la casa de cariocas tiene 16. Es decir, mirad, con esto tenéis que hacer esto de las casas. Y con la libertad cuadriculada. Impresionante. Claro, entonces eso le pasa un poco como el Another World, ¿no? O el otro, el Plata, que también tenía son 16. Flashback, sí. Flashback y Another World. Sí, teníamos aquí un fan. Y te voy a pensarlo y dices, madre mía. ¿Qué nombre recibe la primera parte de Secrets Man? Sí, que me he dicho eso. Perfecto, ese es un nombre en japonés. El nombre de juego, te refieres, claro. Claro. Nuestro Secrets Man 2 realmente es el Secrets Man 2. Por lo tanto, el primero, ¿cómo se llamaba? Bueno, no existía, ¿no? O sea... El japonés. Sí, era el Mystic... No. ¿El Mystic Quare? Sí, sí, ese era. ¿El Mystic Quare? Ese era el Diki. Mystic Quare. Que a la Game Boy, ¿no? Sí, pero también hubo para Super. Está ahí en la casa. Hasta luego lo enseñaremos. ¿Cómo se llama el dragón de Secrets Man 2? Oh, Dios, no me acuerdo. ¿Ríos los Man 2? Flami. ¿Cómo se llamaba el gato que vende ítos en Secrets Man 2? ¡Neko! Muy bien. No me jodan. No me jodan. No me jodan. En la configuración de Octopus, una de las navias de Parodius, el pulpo, ¿a qué juego hace referencia? La configuración. A Salamander, muy bien. Salamander, vaya. En Parodius, ¿quién es Pentarol? El pingüino. El pingüino. Que reconga menos. Pues vamos a dar aquí triple punto. El problema es que estos juegos hace años que no juego. Sí, estamos activando neuronas, pero las neuronas del fondo. Activando o reventándolas, una de dos. También. Y el último. Caten te da la campana blanca. ¿Una bomba? No, la campana blanca te daba textilada gigante, creo. No. A ver, ¿alguien ha caído en la cuenta que estamos hablando de que hemos quedado para ver Parodius de Game Boy? Sí. No, no, pero tenía campana blanca. Sí. Pues son grises todos. Y hay una negra, que es la que te hacía explotar toda la pantalla. Es cierto, Kike. No había pensado ser más convenido. Más gris o más... Bueno, más verde o menos. Bueno, la más clarita entonces. Sí, sí. Pues te daba un escudo. Un megáfono, pero... Ah, el megáfono. Es muy grave que iba diciendo palabras. y las palabras en las que destruían bueno señores pues ya hemos quedado así así es que va a empezar Quique no, yo no, o sea, el premio se ya ha salido el último yo por eso no he dicho nada vas a empezar tú Quique le va a seguir Víctor empiezas tú yo la verdad que el que he traído no es ninguna maravilla, he traído el Simon Quest casi bañador de la NET pero que no es precisamente una maravilla en cuanto a lo jugable o alguna cosa así en especial reseñable, pero era importante para mí por la época en la que lo tuve era, pasamos de tener una tal y simple en casa en la que más cosas simples lo podíamos tener y el juego este no sé, era un salto muy complejo, aparte que éramos muy jóvenes, el tema de matar a Drácula hablar con gente transición en noche y día no sé, la verdad que que me impactó y me llenó mucho llegué a un punto fijaros en el que no sé si lo recordáis vosotros que había que por arte de ciencia impusa tenías que adivinar que tenías que estar a un sitio en agacharte y te transportaba a la segunda parte del juego que te venía un tornado cosa que ninguno sabíamos o aparecíamos pues yo me quedé atascado mucho tiempo bueno, todo el mundo todo el mundo y a mí me daba igual yo me quedaba jugando con las tres primeras partes de Drácula y no me importó por el hecho de que yo pues eso era muy joven y decía madre mía hablas con gente de noche y día es casi como la vida real no lo sé la verdad que me impactó el juego tiene para ser sinceramente para ser sincero es de los peores Castlevania hay que ser sincero no peores sino simplemente Tosco no mejor pero es el primero que da el salto a tener ciertos detalles RPG el hecho de hablar con gente reunir diferentes partes de Drácula volver para atrás ir para adelante visitar pueblos no sé fue un salto a mí fue un cambio bastante gordo porque nos teníamos acostumbrados al pegar latigazos sobre pantalla y este ya pues introducísse dentro de lo que es el RPG sí que es verdad que ha sido quizás más criticado pero a mí también me encantó no sé a vosotros yo lo jugué muy poco yo no lo voy a jugar esto pues Kike hemos sido tú y yo yo jugó en el el Castlevania yo jugué a los dos de Envoy trotado al uno pero este no y al uno de Nes quizá no no la Nes la tocó muy poco en la época yo jugué a los de Game Boy a Super Nintendo tuve la oportunidad de jugar a algunos japoneses y el el 3 sobre todo que en Japón tenía como mejor sonido sí porque la Famicom tenía sacaron como una desinesteciada o así sonaban diferente el americano y al Japón no sé la verdad es que tiene pocas cosas irreseñables era gracioso el hecho de que hablabas con la gente en el pueblo y te daban pistas pero las pistas en mayor porcentaje solían ser falsas y a poco que superan un poco de internet te ponían a buscar el sitio y te volvían loco eran muy simpáticos la gente de los pueblos del juego era así te decían encima del quinto árbol del bosque de veros y tú buscando el bosque dices mira ahora como subo y arriba que le tiro y te tirabas ahí todo el tiempo pero bien aparte que incluyo algunas mecánicas que los utilizaron el tema de de canciones incluyo dos o tres canciones que luego también han sido mititas en la saga no lo distiese y todo eso que ya venían de la primero pero no sé fue a mí fue un juego que marcó un punto ¿y cuál era la duración del juego? ¿cuánto durabas? ¿cuánto tardabas en pasártelo? realmente muy poco si ibas a ter hecho como se hacen ahora con los speedruns yo no sé si podrías pasarte en media hora 40 minutos bueno claro yendo directo y sabiendo dónde tienes que hacer y qué es lo que tienes que hacer yendo directo es muy simple o sea tienes 4 o 5 pueblos 6 cuando te transportas las 5 mansiones y luego el castillo Castelvania y echas tiene una peculiaridad y es que digamos que Drácula no es difícil o sea tiene una rutina que te lo cargas rápido o sea que perfectamente te lo acabas creo que en ese tiempo lo único aquí quizá la mayor dificultad era saber qué tener que hacer con el medallón que es donde yo creo que nos hemos atascado todos que había que agacharse en un punto que está en rojo que no sé quién lo descubrió porque antes no había Google ¿por qué? no sé cómo funcionaba fue Jesús con su chorra ¿no? mira le mandamos un saludo fue Jesús con la suerte tenemos un compañero que tiene suerte de ser que se le cae el mando al suelo y se hace el truco de Capcom para tener vida infinita en el Ghost and Goblin en fin hostia bueno ¿queréis comentar algo sobre Castelvania en general? bueno o sea a mí siempre me ha gustado mucho o sea me sorprendió cuando claro yo era seguero yo era seguero a muerte ¿no? o sea el Sega Forever Nintendo entonces claro cuando un amigo mío se compró la Super Nintendo pues aluciné bastante porque fue como ya ya sigo siendo seguero pero joder que juego más guapo y cuando había el Castelvania 4 fue como joder o sea pero ¿qué pasó? no sé en general la saga Castelvania me ha me ha gustado mucho sobre todo por lo que aporta ¿no? lo del el género que inventaron ¿no? el Metroidvania que es ese plataformeo con un mapa y tener que recordar por donde has pasado porque luego a lo mejor puedes volver y entrar en una puerta o cruzar cierta zona ese tipo de ese tipo de dinámicas a mí me gustan mucho Víctor ¿qué recuerdas tú de las versiones de Game Boy? sí yo de pequeño me pillaron esta que es la japonesa con caja y todo no tiene el Sabat a ser pero lo enseño vosotros eso sí barrea que chulo sí y este bueno después probé el 2 y y alguno más que salió después y tal pero de pequeño el que tuve es este y el que le eché más horas muy muy sencillo es justo y es una de mis grandes frustraciones es un juego que solo tiene cuatro pantallas pero es duro de muerte y nunca conseguí acabármelo llegué a la cuarta y nada a dos esquinas de verácula y no tuve huevos de pasarlo de todas maneras yo creo que la dificultad reside en la agilidad que disfrutas con el personaje sí el control el control no es que fuera malo pero para lo chungo que eran las plataformas plataformas que se movían y tal no tenía suficiente agilidad como para para que fuera fácil al menos no imposible pero rozaba rozaba y lo gocé mucho o sea le metí muchas horas y llegué muy lejos pero siempre me me frustró lo duro duro que es porque apenas continúes y vidas a ver yo el primer Castlevania que jugué fue al Nintendo 64 porque no tenía Nintendos en casa otras y era distinto muy distinto de hecho creo que no gustó a nadie o algo así y no 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 pasó bien el paso al 3D a mí me gustaba porque era bueno era curiosete era dark era monstruos el señor se convertía en hombre lobo estaba estaba curiosete y bueno en general los Castlevania pues eso tráculas y cosas así siempre siempre molan no pude jugar a estos en su momento tampoco jugué después la verdad y me gusta mucho el arte del Castlevania y la verdad que el juego poco más puedo decir no tiene así muchas más cosas que comentar es que sencillo y simple o sea lo que había de la época lo único que como habéis comentado el tema de Metro España yo a lo mejor es cariño que le tengo pero yo creo quiero creer que el origen de ese tipo de juego fue con este porque tenía diferentes alturas y que quisiera hablar con la gente y y bueno no sé no sé si bueno quizá el tema de las curiosidades de este juego que tiene detalles como por ejemplo que el el traje que utiliza el personaje es el que utilizó Mercury Steam para usar en los Castlevania de 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 play bueno de play de equipo o de la nueva generación que Castlevania consideres mejor yo diría que los de super los de super eran impresionantes Los dos. Porque uno está ahí, ¿eh? Yo el 4, a mí el 4 es el tema, es muy impresionante. Bueno, no hay que olvidar el de Mega Drive, que también está muy bien. Es diferente, pero... Ese jugó tan bien, ese. Bueno, el que está más consolidado normalmente es el Symphony of the Night de Play 1. Yo lo iba a decir, digo, si me hacía elegir, me quedo con ese, con el Symphony y con el Rondo Blood. Sí, bueno, el de Saturn también molaba, porque podías controlar a María o algo así, ¿no? Víctor, ¿qué juegos nos traes? He traído, pues, el Parodius de Gameboy. Están metiendo la mano debajo de mi mesa, que yo no sé dónde está sacando esos juegos. Si son tuyos, enséñalo en la caja, va. He traído el Super Gameboy por si se le hacía falta para ponerlo ahí. No, pero... He pensado. Y he traído el cofre de los portátiles. Yo pensaba que no se iba a combinar a bombones, pero no, trae algo mejor. Hola, con un bojito. Espesor, espesor. Pues nada, este y el Castlevania, básicamente en unas vacaciones en Menorca, los vimos con la familia en una tienda, en un escaparate, y claro, mi hermana llegó de, oh, queremos un juego, queremos un juego, y mi madre de, pues bueno, uno cada uno. Yo pillé el Castlevania, y mi hermana pilló el Parodius. Vaya jugada, que te salió. Sí, sí. Mi hermana los jugó más o menos, el Castlevania no los jugó porque era muy chungo y no le molaba, y el Parodius tampoco le hizo mucho caso. Yo, lógicamente, me los arrambé los dos. El Castlevania, pues, era muy duro, hice todo lo que pude y lo disfruté, pero cuando quería un poco de descanso, pues me metí al Parodius. Y el Parodius sí que lo reventé como 4 o 5 veces. Y me encanta, es una maravilla de, de todo, de música. Por cierto, mira, mira las lengüetas, lo currado que está, las lengüetas de la caja. Que en cada lengüeta hay uno de los personajes. Las abajo también están los otros dos. Y es una pasada. O sea, ese juego, aparte de que siempre me, de pequeño, tenía mucha atención por los matamarcianos y el R-Type, cosas de estas. Especialmente este juego, cuando lo vi puesto en la Game Boy, con los graficazos que tenía para ser de Game Boy. Y la música, con Tchaikovsky, es que era de... ¿Cómo puede ser que la Game Boy esté haciendo esto? Yo alucinaba. Y la jugabilidad, todo, es que... Me lo reventé porque era... No era difícil, pero es que era tan guapo que... No lo puedo dejar. No lo puedo dejar ir. Fue un vicio absoluto. Diría que es el que más me viciaba. De menos de esa época. Y encima es una Game Boy. Sí, sí, es una Game Boy. O sea, el negocio, te la llevas a la calle. Es largo, es largo. Bueno, relativamente largo. Pasándome lo del tirón, creo que tardaba más de una hora o así. Las pases son cortitas, sí. Y... Una de las cosas que a mí me hacía mucha gracia del parodio... Salía alguna chica o algo así. ¿Sabes? Sí, tenía... Pseudo toques, pseudo erotequillos, pero bueno... Bueno, a ver... Una chica vestida de cabaretera, rollo Sara Puntiel. Ahí saliendo piernas y alguna cosilla más. Pero era todo muy loco, muy japonés. Que sí, gatitos, y disparados a pingüinos, rechonchos... Exacto. Pulpos. Sí, pulpos... ¿Qué es esto? Sumotoris, tíos ahí súper gordos... Uno de los enemigos era un volcán danzando lava. Sí, sí. La cosa es muy loca, es muy divertido. A mí lo que me encantaba era... Era sobre todo el... O sea, que los cerdos tenían como una tirita en el ombligo. Sí, sí, todo era muy caótico. Bueno, era lo que... Pero ya sabías que la tirita tenía daño y ahí a dónde tenías que pegarle. Exacto. Exacto, exacto. Claro. Sí, 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 sí. Era muy loco, pero molaba mucho. Yo que empezaba a jugar y veía lo primero que te sale un barco pirata con la cabeza de un gato. Es que era genial. Era que estás pegándole ahí. Era genial. Pero el gato pirata llevaba un pañuelo y en vez de llevar la calavera llevaba una rafa de pescado. Correcto. Es muy grande, era muy máquina. Sí, sí. Y además, si te paras a analizarlo técnicamente, es una currada muy grande. Primero desarrollar un juego y darle un tipo de gameplay, ¿no? De jugabilidad. Pero es que encima, estos piratas lo que habían hecho era... No, no, lo hago como cuatro o cinco veces diferentes. Porque claro, cada nave era muy diferente. O sea, el tipo de disparo, el tipo de opción que te salía... Las armas secundarias... O sea, claro, no era simplemente cambio el aspecto. No, cambio la jugabilidad. O sea, he creado como cuatro o cinco subjuegos en uno. Eso estaba muy bien. Y el hecho de recopilar Ritikasara y hacerlo también por un montón de humor... Bueno, como en japonés, lógicamente. Sí, 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 sí. Pero bueno, es una pasada. Sí, sí, sí. Y la jugabilidad es que no quedaron, eh. Y se ves todos los gráficos también. Es que te paras a mirar la época y la consola, que es que no era ni 8 bits, ya era 4, y dices... ¡Hostia! Sí, sí. El chip... Leí hace poco que el chip de dentro es un Z80, como la MSX. Es una Z80 que modificaron un poco, pero ha tecnología entre comillas reaprovechada. O sea, dentro es como un MSX. Es muy... Lo básico, pero casi, casi. Es... Pero los gráficos... Supongo que, claro, al ser solo monocromo, le puedes sacar mucho más jugo, ¿no? Pero, en verdad... Parece mucho más potente que un MSX y no lo es. Sí, bueno, la Mega Drive tenía uno o dos coprocesadores Z80 y este lo usaba como procesador. O sea, lo que para otros es un complemento aquí... Ah, sale al gato, si no recuerdo mal, sí. Sí, creo que sí. El primero es medio... mitad de fase. Pero... Hay que decir que, también, como aprovechaba un poco la base de Gradius, tenía mucho ganado. Claro. Eh... Mira, sale al gato. Lo que pasa es que, claro, es que la van a jugar muy bien el tema broma con el desarrollo de ese tipo de juegos. Claro. Has matado a un gatito. Sí, pero lo has hecho con un pulpo. Con un pulpo que vuela, cuidado. Sí, Harold, esto también lo comentamos un poco en el podcast anterior, que quizá hablemos uno de los temas de los próximos y seguimos grabando. Pero mirad, aunque sea una tontería, el librito de instrucciones, ahora os lo enseño, ahora os lo enseño a vosotros. Esto ya no se hace, eh. Claro, si hay los cuatro personajes, las cuatro sagas. Sí, 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 sí. Qué guapo. ¿Susa jugaba a este? Al de Game Boy no, jugué al de Super Nintendo. Y... Bueno, lo que más me llamó la atención, aunque es muy simple, pero claro, en aquel entonces era ñaja, entonces... Fueron los colores. Me alucinaban los colorines. Era todo muy vivo, era muy divertido y me gustó un montón. ¿Te costó seis euros? Sí, porque el mío original lo dejé a un colega y desapareció. Y entonces lo acabé encontrando en un Converse y me costó esos seis euros. Y por supuesto cuando lo vi dije, hostia, me duele, pero ni me lo pensé. Que las otras versiones... También llegué a conseguir el de Saturn y tal, pero... Y los de Super los tengo pendientes, pero... Es que... Me quedo con instalación al menos. Te voy a pedir que te cambies a este sitio, porque además quedaba la otra cámara. Los más viejos del grupo. Yo es que empecé con un Commodore 64 de casete, de cintas. Un Commodore Big 20 de cinta, casete de cartucho. Big Víctor, Big 20, Big Víder, tú... Lo tienes todo... ¿Sí? Un día lo traeré, si querés. Sí. Lo más sobre este juego es que es el primero que hicieron, esta compañía. Hostia. Y el único bueno. Porque el Dark City 2, no sé si habéis jugado el Dark City 2. Lo recuerdo vagamente. Es bueno, típica tecnología de Windows. Con efectos... Ya... Muy pudre, muy pudre. No, no, no... Es bueno, cuando tienes colores todo... Una bócrática pasada. A mí lo que me encanta de éste... O sea, de ésta época era de que... Realmente... Los... O sea, los creadores de videojuego... Se lo curraban a pico y bala. O sea... Ten en cuenta de que... Ellos crearon el motor gráfico que estás viendo. O sea... Todo. O sea... El personaje digitalizado. Que no es la prioridad que existe. Sí. Pero es que es eso. Ellos se creaban sus tecnologías. O sea, no es como ahora. Que tú dices... Bueno, mira, tengo un motor gráfico que ya lo ha hecho otro. Exacto. Es que ese es el problema del Dark City 2. Además, aquí en este juego, cuando... Nos iniciaron querían hacer resolución normal 320 por 2... O por 240. Y el creador de los gráficos, Giger, les dijo que... No. Que es que eso era... Asqueroso. Para ser gráficos. Y al final, pues nada. Consiguieron hacerlo así con esta resolución. Realmente una auténtica pasada. Eso está. El hombre este es uno de los creadores del juego. Sí. Eso en aquella época se estiraba mucho. Sí, sí. O sea... Pero bueno, consiguieron mucha financiación. Porque aparte que tenían dentro del equipo a gente que había trabajado en Blade Runner, Star Trek y Predator incluso. Qué juego, ¿eh? O sea, por eso el primer juego fue una pasada. Y querían incluso la música de Pink Floyd, que no lo consiguieron. Pero vamos, que estén bien organizados. Y bueno, ya teníamos el curso de una pasada. Los gráficos, personajes, los movimientos digitalizados. Creo que es de los primeros juegos de este tipo. Sí, sí. Y además con el... Sí, está muy bien animado. Y el hecho de que tengas que hacer... Bueno, lo típico de que haces cada día, ¿no? Tomarte la pastilla con el dedo de la cabeza. Tomarte la ducha. Que si no lo puedes jugar. A darte la ducha cada día. Lávate guarro, ¿no? Sí, sí. De todas maneras, yo creo que el hecho de que encontremos en aquella época maravillas como esa, también se debe a que tenían cierta más libertad que puedan tener ahora, a la hora de programar. Y yo, claro, ahora están marcados por unos cánones muy estrictos, por un tema más que necesitamos más gráficos, más potencia, estos niveles de ventas, tenéis que tocar este palo que es lo que puede condicionar más éxito que otros, no sé. Tienes razón, pero yo pienso que es en parte, o sea, me refiero de que si hacían esto es porque eran empresas pequeñas, es como hoy en día. Ten en cuenta que quien hace juegos palomiteros y muy típico, pues al estilo como son las películas también hoy en día, ¿no? Un blockbuster, pero que dices, pero esto es una mierda, es más de lo de siempre, son las empresas grandes. O sea, tú, por ejemplo, si ves las pequeñas como era Bioware, hacía juegos que molaban mil, ahora que fue comprada por Electronic Arts hace mierda porque es Electronic Arts que lo ha absorbido. De hecho, por eso ahora lo que son los estudios indie tienen tanta pegada, porque es el espíritu que tenía antes. Es de, voy a hacer lo que me salga de las narices. También porque creo yo que al tener cierta limitación de recursos es primero lo que te queda, que es imaginación. Correcto. Y que además le ponen muchísimas ganas, o sea, tú lo que ves también en las compañías antiguas es que le ponían muchos huevos, muchas ganas. Había ese espíritu, el espíritu emprendedor, el espíritu de querer hacer las cosas bien, guay y con mucho esfuerzo, pero lo vamos a hacer. Hoy en día pienso que era antes. Era antes. Era antes. Puro y duro. Pero también como que eran conscientes, más que nada porque también se lo tenían que currar muchísimo más. O sea, realmente era a pico y para, era a mano. Yo creo que eso también se convierte en una manera de trabajar, no digo que sea mejor, pero digo que al utilizar herramientas, o sea, al no utilizar herramientas, sino hacerlo todo de cero. O sea, cualquier herramienta condiciona el trabajo. Yo creo que ahora programas de desarrollo quizá encauzan a hacer más tipos de juegos, ¿no? O los motores, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Cualquier motor gráfico normalmente hoy en día está pensado hacer cosas en 3D. O más, pensaba en 3D. Si quieres hacer cosas en 2D ya no, hostia, ya es un pequeño condicionante. Y creo que las herramientas un poco condicionan. Y creo que el hecho de que antes lo tenía que hacer todo de cero, les daba mucha más libertad creativa. Era de, no con esto que tenemos a ver qué podemos hacer, sino de, lo tenemos que hacer todo, pues ya puesto a hacerlo, hacemos lo que nos sale de las narices. ¿Qué queremos hacer? Pues, tírales ya. La línea tira más el conocimiento que nuevas herramientas, creo yo. Pero no solo eso, piensa que si tú usas un motor, en el fondo, no solo tienes ya las herramientas creadas, sino que puedes modificarlas. También. Eso depende. Es verdad. No puedes hacer algo nuevo. Entonces, si te vas a hacer todo, pues dices, bueno, puedo modificar esto de aquí. Es que no me gusta cómo está hecho. Pero eso depende. Es que también hay estudios muy vagos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero es que esto hace que sean vagos. Exacto. ¿Alguien usó un software, un Sazo 10? Sí, sí. Las herramientas quizá funcionan, pero es una cuestión más de eso de que se acaban convertiendo en más vagos. Sí, pero a ver, yo como desarrollador, es tu actitud. O sea, me vengo a recibir. Sí, pero yo creo que es increíble la actitud, el hecho de que te lo den todo ya masticado a mucha gente, ¿no? A todos. No, porque ten en cuenta de que juegos antiguos de la época, o sea, de la época del noventa y pico, había gente que también agradecía que alguien ya hubiese desarrollado algo y que ya esa parte se la tuviera que quitar. Porque infinidad de juegos, yo recuerdo que se tenían que crear su propio motor gráfico y eso ya era un año y algo. Y luego, cuando ya se ponían con el juego en sí, como el juego ya no triunfa bien, claro, es que habían hecho dos cosas, desarrollar un motor y luego crear el juego. Eso, el problema es que yo veo que hoy en día hay muy pocos estudios que cogen y dicen, ah, pues perfecto, por ejemplo, Unity o Unreal o CryEngine, ¿no? Dices, mira, ya tengo el motor gráfico, ¿vale? Solo pago la licencia y me ahorro todo el proceso de creación. Pero, o sea, hay una parte de código abierto en la que tú coges y te desarrollas lo que quieras. O sea, con Unity, por ejemplo, es Unity 3D, ya te lo dice el nombre. Pero hay un montón de apartados que ya han creado, o sea, tools, ¿no?, herramientas para usar 2D. O sea, puedes hacer una aventura gráfica, puedes hacer un Sonic, puedes hacer lo que te dé la gana. Pero hay gente que dice, ah, pues mira, es igual, lo hago en 3D y ya paso porque ya está todo más orientado a 3D. Es lo que te digo, la vagueza. Es decir, además, hay gente que ha creado unas herramientas dentro del propio motor gráfico que son la hostia. O sea, que dices, si quieres, puedes. O sea, no tienes por qué decir, bueno, es que voy a hacer un shooter en tercera persona o, bueno, en primera persona porque es hacia donde apunta el motor. No, o sea, métete y haz juegazos como, yo que sé, el Guacamelee o muchos juegos que están hechos con Unity y tienen unos pedazos de gráficos y son en 2D. Sí. Sí, pero son la sección o no, no, no. O sea, el problema es Indie. Son Indie. Sí, sí, sí. De hecho, el Dark City 2 peca de esto. El Dark City 2 es básicamente un pegote de este juego. Pocen todos los gráficos aquí porque no... Giyer no colaboró con ellos. Cogieron los gráficos que ya tenían, los pusieron a la resolución, los pegaron por todos lados, y efectos típicos de Windows y Transición y ya está. Y el juego es... Un pastiche, hombre. Sí, es un pastiche. Yo ayer jugué, me lo pasé ayer tres horas más o menos que el Dark City 2. Este también me parece que duran tres horas. Y otra de las cosas de este juego es que es tiempo real, entre comillas, que es una novedad. No sé si tú te acuerdas de esto. Tienes tres días para pasártelo. Exacto. Que no son tres días, son como cuatro o cinco horas. Y te vas a pasar cuatro o cinco horas. O sea, se va haciendo de noche, se va oscureciendo. Si estás en medio de la calle y te quedas a dormir en medio de la calle, y te despiertas que te han robado todas las cosas, es una curiosidad a buscar esa pasada. Sí, sí. Un estilosismo, ¿no? Sí, sí, sí. Era también una novedad de la calle a la época. Claro, porque el juego, en realidad, lo de los tres días te venía porque... A ver, yo es que me enteré ayer de que íbamos a tocar este juego y apenas nos ha tocado, pero eran de que venían extraterrestres o algo así, te metían algo en la cabeza y si no, tenías esos tres días. Sí, sí. Y era casi, en más corto el tiempo, pero casi tiempo real. O sea, como te has dicho, vas para adelante, vas para adelante y haces las funciones de diario y si no... Y bueno, tenías que estar en casa para ir a hacer cartero y coger las cosas, porque si no... Sí, sí, sí. No puedes jugar. Y de hecho, un problema del juego es que a veces el cartero no llegaba. No sé si a ti esto pasó alguna vez. No. Le pasó varias veces. Llegaba tarde, llegaba por la noche y claro, ya no te podías hacer todo lo que tenías que hacerte ese día. Y no te puedes pasar el juego. Claro. Tienes que estar ahí esperando a que picasen en la puerta. Bueno, claro. Es que esto también es una cosa que yo he hecho en falta, ¿no? De... Porque esto es muy hardcore gamer. O sea, el cartero va a pasar. Que no estás porque... Pues te jodes. Sí. Pero que no me puedo pasar el juego. Te jodes. O sea, punto. O sea, ya está. Ni tutoriales de la mano, ni 50 pop-ups mientras... Que va a llegar al carretero. ¿Quieres transportarte rápidamente? No, no. Es... Espabila. Tú mismo espabila. Pero que te jodes. Punto. O sea, no me rayes o me desinstalo. Es que solo faltaba eso. Solo faltaba eso, tío. Era muy hardcore. Eso me encantaba. Este juego me daba miedo. Es que eso me da miedo. O sea, da miedo. A mí también. Sí, que da miedo. Es que eso me da miedo. Eso me da miedo. Y de hecho, el dos lo tienen como música. No he jugado después. Pero cuando pude verlo en su momento, las imágenes y todo eso daban miedo. Sí. Porque solo había visto el Pac-Man, el Prince of Persia, una de estas, ¿cómo se llama? Una aventura gráfica de Indiana Jones, que había muy cutre. Y al ver esto daba miedo. Sí. Porque no sé. Yo qué sé. Cuántos años podía tener. Es que era muy niña. Sí. Y... No, no he jugado porque no tenía PC. Iba a casa de primos y ese no me lo ponían porque mi madre decía, no se lo pongas que le da miedo. Y entonces ya no lo vi. Hombre, el hecho de que muchos gráficos y demás haya participado o estén diseñados por Geiger, pues de alguien no ayuda. Sí, sí, sí. Claro. Es que alguien me daba mucho miedo, también lo digo. Es que César nos ha traído en ilustraciones de Hans Rudolf, pero incluso firmado, ¿no? Sí, sí. A ver, nos ha enseñado la firma. Qué envidia. Envidia infinita, ¿eh? Qué guapo. Y con dibujos. Fijaros en la firma que tiene, o sea. Me costó 17.000 de las antiguas pesetas. Bien pavadas, ¿no? En aquella época era un pastor. Sí. Bueno, pues ya es un pavos. Cien por esto, yo creo que mucha gente diría, o sea, bueno, se entiende, ¿no? O sea, esto de un color... Sí, con la firma, sí. Incluso sin firma, o sea, esto de un color, el papel es de muy buena calidad. Yo no entiendo 100 euros. Hoy en día, en aquella época, 17.000 pesetas. Ya. Mucho más que 100 euros hoy. Sí, sí, sí. Ahora vamos. Sí, me encantan, ¿eh? Los libros de arte y todo esto. Qué guapo. Qué bien. Luego, una cosa que quería comentar de lo que decíais antes, que se me ha muerto esto mientras hablabais, que el tema de la industria y todo esto, que también antes es mucho más fácil innovar cuando no hay cosas. Ahora es muy difícil que hagan algo original o algo así porque ya está todo hecho, más o menos. y también que antes se hacían videojuegos para gente que le gustaban los videojuegos. Ahora se hacen videojuegos para todo el mundo. Entonces, es complicado. Sí, sí. A ver, yo pienso de que... El que mucho marca, poco aprieta. Sí. Y ya no solo eso. Yo lo que pienso es de que, a ver, también está un poco sobrevalorado la originalidad. Yo pienso que, más que la originalidad, creo que es más importante la calidad. O sea, porque también hay juegos que en su época se hicieron que no se habían hecho nunca y tenían combinaciones o conceptos nuevos y originales, pero que era en plan, pues no sé, no mola, ¿no? O sea, yo qué sé, yo recuerdo que había uno que era un juego como The Rock en el que tenías que ir al lavabo, tenías que alimentarte, tenías que hacer un montón de cosas. Y claro, imagínate un Skyrim o alguno de estos que cada cinco putos minutos, ostia, tengo que ir a cagar o reviento. No, tío. O sea, no, tío, estoy metido en una misión, ¿sabes? O sea, no puedo ahora bajarme los pantalones delante de un esqueleto. O sea, espera un segundo. No, tío. Entonces, hay cosas que, no por el hecho de ser originales, son buenas o necesarias. No me refiero exactamente a la originalidad, sino a nosotros tenemos la suerte de que por nuestra generación hemos visto evolucionar el mundo del videojuego. Y cada pequeña cosa añadida nos emocionábamos, nos sorprendía. Sí, también. Era como, wow, esto es impresionante. Sí, sí. Ahora es muy difícil que te sorprenda porque ahora, ¿qué? Gráficos no tiene nada más y tampoco hay un salto tan grande realmente entre uno a otro. No, sí. Entonces, yo creo que nosotros, cada vez que hemos jugado a un juego que nos ha sorprendido por lo que ahora vivían, ¡ay, pues qué chorrada! Nos ha impactado y eso ahora no lo tienen. Entonces, ¿hay que suplir eso cómo? Pues... Pues bueno, ¿cómo puede? Sí. También es más caro hacer videojuegos y... Sí, lo que pasa es que yo también pienso de que... Es que sigo pensando en el que no se lo curran porque, o sea, yo qué sé, por ejemplo, ya te digo, yo los últimos juegos que veo que me estoy comprando son indies. O sea, y no es porque, oh, es que el 2D o los retro, no, es que simplemente ves que la calidad o incluso, pues, el que te sorprendan, ellos al menos sí que lo intentan. Entonces, claro, lo que ves es de que, o sea, tú, por ejemplo, ves EA y ves el Battlefield y claro, ves que... Es más de lo mismo, ¿no? No, no, se lo curraban diez mil veces más cuando era DICE, ¿no? Cuando era Ticero, o sea, que estaban ahí ellos a su bola. O sea, era un videojuego de multijugador que era la hostia, súper innovador, hostia, mira qué tamaño de los escenarios, qué curradas, las clases, qué diferentes y tal. Claro, esto, al fin y al cabo, cuando ha ido avanzando la industria y ves que ha sido absorbido por las grandes, pues, ves eso, ¿no? Ves que en lugar de seguir mirar de innovar o al menos hacer evolucionar el juego, no. Lo que ves que han hecho ha sido, vamos a lo palomitero, mega explosiones, pues, vete el 5C4s y hacer volar un tanque y subirlo a un edificio, de qué estás haciendo, tío, con el juego. De todas maneras, creo yo, un poco que eso ya entra dentro de lo que es lo de la pregunta de la segunda parte del programa. Estamos hablando de un juego de PC que, en una época en la que era eso, en la que las limitaciones que tenían obligaban a exprimir el ser cerebro y a ofrecer cosas divertidas y que se le ocurriese. Exacto. O sea, de la época. César, te vemos ahí jugando. ¿Hm? Nosotros vas a acabar, ¿no? No, no, si es que... Ah, por cierto. No puedo jugar porque no he hecho la cantidad. Aquí hay una referencia, una de las tumbas, hace referencia a un nombre, que no quiero deciros cuál. Pero no se ven. Pinchas en ellas, ¿no? Yo sí la conozco. Aquí no se puede... Es que no recuerdo cuál era. ¿Cuál era? Sale cierto piratilla por ahí, en una tumba. Sí, sí, sí. ¿Lechuk? ¿Te iba a decir? Bueno, bueno. Casi, casi. Threatwood. John Campbell. John Campbell. John Campbell. Nostromo. Alien. Claro. Sí. Aquí no se ve. Angulo. Este no se ve. Hay uno que pone G. Threatwood. 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 Ah. ¿Ser el Daze tan bobo? Eh... Me parece que sale en el Monkey Island. Aquí está. Go y Threatwood. Juego de rol. Que creo que en una de las tumbas te parecía de uno de los personajes de la competencia. ¿De la competencia? Sí, sí. O creo que era en el Soleil que ponía aquí que hace Link. Sí, puede ser. O creo que había uno de estos que yo me partí y dije, pero ¿qué estás contando? Bessa, no sé si quieres comentar una cosita más. ¿Verdad? Pues... No sé si vamos a comentar sobre esto. Eh... Bueno. Que la compañía hizo Dark Souls 2. Que fue el último juego que hicieron. Y quebró. Pues... Nada. A mí este juego me... Me cambió bastante la vida. Porque fue... Fue creo que el segundo que tuve de... De consola. Y además... La Mega Drive fue mi primera consola. O sea que yo me estrené... En el mundo de... De videojuegos en mi casa. Con esta consola y... Y... Fue una... Fue una pasada. Porque claro. Yo estaba acostumbrado a... Las Master Systems y Game Gear. O... O sea, jugar consolas de 8 bits. Y... Claro. Yo realmente... No había visto nunca gráficos como este. Este creo que fue el primer juego que tenía 8 megabits o algo así. Claro. Acostumbrado a 4 megabits. O menos. Y... 8 bits. Por un lado. ¿Sabes? Con... Con la calidad. Y los gráficos. La música. Claro. Aquí era... Yuji Nakai. Y... Y el Sonic Team en todos sus apogeos. Claro. Yo... Me quedaba estasiado mirando los gráficos. O me quedaba estasiado mirando... Las animaciones. O escuchando la música. Además yo tenía la primera Mega Drive. Y claro. Le podéis poner ahí el... 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 Y ya. Ponerte a escuchar la música. Y yo de hecho. Había veces. Como una enfermo mental. Como siempre. Me ponía... Me ponía a escuchar. O sea. Sin la tele. Me ponía la consola al lado... De la cama. Por la noche. Y me ponía... Con la... O sea. Ya me sabía los tiempos. ¿No? De ahora dale al Start. Ahora haz esto. Ahora haz lo otro. El truco. Era la consola que más se disfrutaba. En el sonido. Por lo que tú dices. Porque llevaba el auricular directo. Porque. Recordemos que nuestras teles. Eran en mayoría en mono. De tubo. Etc. Y entonces. Escuchábamos por lo que estaba. El altavoz que tenía la tele. Pero el hecho de poner unos auriculares de calidad. Y escuchar directamente. Eso le da... La pasada. Si, si, si. No, no. Y claro. Yo recuerdo de ponerme como... Como un loca. Y escuchar y escuchar las... Nooo. Esto. Esta... Estas fases de bonus eran las que menos me gustaban de todos los años. Porque eran un poco random ¿no? Como pilles bien el... El... El grip ahí. A agarrarte a... A las paredes bien. Pero... Que también me hizo gracia el hecho de... Me pasé el juego. Sin pillar todas las esmeraldas. Y... Tiempo después. Un amigo me lo dijo. Pero... Que te has pasado el final malo. Que dices loco. Que si, que si. Que hay dos finales. Pues si. Si te pillas todas las esmeraldas. Y yo... Como ya. Y claro. Yo era un seguero a muerte. Sonic era para mi además lo mejor. O sea. Le pidió un cariño al... A la mascota... Increíble. No sé. Tenía algo que... Que me... Me hacía tenerle como más... Cariño que a lo mejor no al Mario. Aunque esta fue mi primera consola. Yo llevaba jugando los juegos desde que... Desde que tenía 7-8 años. O sea. Desde que empezó la industria. Pero ahora siempre en casa de los colegas. Y claro. Yo cuando jugaba por ejemplo al Mario. O jugaba a otros juegos. Que eran del estilo. El control no me acababa de convencer. No digo que fuera malo ni mucho menos. Pero a mi por ejemplo la inercia que tenía... La inercia que tenía Sonic o... O otras plataformas. No me acababa de convencer. Y este me... Me gustó por lo original de... De que vas a ir muy rápido. Vas a ir muy rápido. Pero tiene la suficiente inercia como para que... Como para que no te puedas flipar corriendo sin... Como un podio sin cabeza. Pero también... Está suficientemente equilibrado. Que eso es una cosa que a día de hoy se hace poco ¿no? De... Vamos a equilibrar la jugabilidad. O sea. Pues... Y a jugarla. Exacto. O currarnosla. O mirar un poco por encima de si podría ser mejor o peor. Pues... Aquí... Veías que estaba muy pensada. Muy meditada la jugabilidad. Porque... Eh... Si te acababas... Te acababas pillando en el tranquillo. Eh... Podrías hacer auténticas birberías. O sea. Bueno. Como casi todo. ¿No? Pero me refiero... Aquí te facilitaba mucho la... La vida. Estaba muy... Estaba muy bien hecho todo en general. O sea. Eh... También veías que... O sea. No veías... Nunca tenías la... La sensación de... De que el juego era injusto. O sea. Yo por ejemplo jugué al Sonic Advance. De... De Game Boy. Y sí. Gráficamente. Claro. Le tengo mil patadas. Pero... Por ejemplo. Una cosa que me pasaba mucho era de que ibas a toda hostia. Como en todos los Sonics. Y de golpe... Pum. Perdíos los anillos. Hostia. ¿Qué ha pasado? Ah. Un enemigo. Que tiene la misma paleta de colores que el fondo. Que sí. Que el enemigo y el fondo están súper currados. Pero los confundo. Y además. Aquí. Cuando te pones a jugar. Y pillas una cierta velocidad. Tienes suficiente espacio de re... De reacción. Eso en los Sonic Advance. No tenía. O sea. Te ponían demasiado delante. Te daban demasiado poco espacio. Y... Muchas veces. Verías al enemigo y te daba tiempo a... Pum. Y te lo comías. Todas estas cosas. Veías como antes. Si las tenías en cuenta. O sea. Nunca tenías la sensación de. Hostia. Me ha matado un enemigo que no he visto. O... Me ha matado un enemigo que. Ha padecido en el momento en el que yo estaba. No. O sea. No tenía. Estos recursos cutres. De jugabilidad. O de dificultad. Que tú dices. No. Esto es muy... Fijaros que la Meadrive. No tenía ningún chip especial para hacer transparencias. Pero fijaros como consigue. Y generársela. Un píxel color. Un píxel transparente. Sí. O este... Este tipo de pinchos así. Me hacía gracia porque parecía como pre-renderizado. Parecía como 3D. No sé. No sé. Estaba... Veías... Además yo considero que tenías 3 pantallas. Por... Por fase. Tenías... El... El Robondi que era muy diferente. En cada... O sea. Como... Como enemigo, ¿no? O sea. Como enemigo final. Veías que tenía... O sea. Los Robots eran diferentes. No... 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 No abusaban del mismo concepto. O sea. Decían... Sí. G de final. Pero... En cada... En cada fase. Pues tendrás... Una forma de enfrentarte a él diferente. Estaba... Está muy guay. Sí. A ver. El juego está... El juego está muy encurrado. Y yo creo que ya se notaba que iba a ser la bandera de la consola, ¿no? Sí. Sí. Al menos por la producción. O sea. Veías que se lo habían encurrado mucho. Sí. Sí. Y la banda sonora para mí es... Sublime. Vale. 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 Entonces cuando yo jugué a Sonic. Pues ya había jugado a Super Mario. Ya había jugado a Zelda y tal. Y entonces lo que más me sorprendió era... La velocidad. La jugabilidad. Los comandos. Yo sí era de ir a toda hostia con el muñeco y estamparme donde fuera y... Y tal. Y lo que también me llamaba mucho la atención es que los escenarios no eran tan lineares como... Como Super Mario. Tenías que subir, bajar, a veces retroceder, meterte por sitios que no habían visto... Porque yo iba muy rápido. Porque era lo que me hacía gracia de... Del personaje. Sí. Y sobre todo la musiquita también. Se te quedaba... La banda sonora se te quedaba ahí. Sí. No sé. Estaba... Estaba curioso. Yo tampoco pude jugar mucho por eso porque no tenía. Tenía que estar en casas ajenas y... Y no soy muy sociable. Pero... Estaba muy guapo. Eso daba mucha rabia. Cuando perdías los anillos... Sí. Estaba... Yo los perdía mucho. Porque iba bastante loca. Algo que me hacía gracia es eso. Y era ir a saco. Con el muñequito. Es difícil. Pero... ¿Cómo? No, perdóname, perdóname. Que te he derrumpido. Yo es que este juego y poco. Jueé al The Master. Pues ese era más difícil para mí. Sigue, sigue. Por la velocidad que tenía. Sí, no. Bueno, no. Lo sorprendente era eso. El gameplay. La manera de jugar. Era distinto al resto de juegos de plataforma que haya visto. El control super suave y preciso. Fue una maravilla jugarlo. A pesar de que es cierto modo de hacer difícil. Es igual. Te pones pasar las horas jugando por lo accesible que era la jugabilidad. Sobre todo comparado con otros juegos. La mascota anterior de ese. Alex Kid. Alex Kid. Al menos el de Master. El más conocido del Miracle World. Que es muy chulo y muy clásico. Lo que sea. Pero... Es la peste. Pasamos del juego. ¿Tenías alguna cosita más? Sí, no. Bueno. Simplemente decirle que también una cosa que me jode de la industria. Especialmente de SEGA. ¿O ahora te la pago? No, no. Pues si puedo tirar. Podemos hacer un contraste solo de eso. Es ver como un juego, una IP como es Sonic tan de puta madre, tan bien hecha, tan genial. Pues como lo han desaprovechado y como... O sea, en serio. O sea, solo con que hicieran lo mismo ya nos tendrían ganados al público antiguo y a los jugadores en general. O sea, no es necesario hacer un... O sea, reinventar la rueda o vamos a hacer algo súper original o súper la hostia. No, no, en serio. O sea, simplemente mirad de no cagarla y no hacer mierda. O sea, más que nada porque el Sonic 4 que sacaron, o sea, era una mierda pinchada en un paro. O sea, unos gráficos patéticos. No porque fueran 3D, sino porque eran patéticos. O sea, yo conocía gente que su fanart en 3D era mil veces mejor que los gráficos oficiales de Sega que dices, ¿en serio? O sea, parece el plástico y luego la jugabilidad. Pero qué mierda me estás contando. Se parecía que tuviera como una especie de botas de kilotoneladas que ibas corriendo y se saltaba la física. O sea, tú aquí empiezas a correr y dejas ir y el tío tiene una inercia. En el Sonic 4 ibas corriendo hacia delante, saltabas y te parabas en seco. Te parabas en seco. No, de todas maneras yo creo que Sony acabó ya después del Sonic Aventus de Trinca. Correcto. Para mí uno de los últimos más buenos que tuvo ya. Correcto. 100% contigo. 100% contigo. 100% contigo. Sí, sí, sí. ¿Ale Master lo jugaste? ¿O qué? Es el único que he reventado. Ese sí, que... Y las músicas son muy bien. Y Miguel Master está más limitada, pero sí. Porque las músicas del 1 del Master son de Yuzo Koshiro. Es una pasada. Sí, es que cuando se junta gente... Claro, es que... Las plazas de la jungla y las del futuro... No sé, yo alucinaba. En esa época lo escuchaba y lo alucinaba. Claro, claro, claro que... ¿Consola como era Néstor? Sí, sí, por favor. Me ha hecho mi gracia el hecho de que estaba mirando cosas sobre Sonic y el tema de cuando arrancaba el juego y escuchaba sobre SEGA, que yo no sé si fue el primero, no lo sé. Está incluido en el juego porque le sobró espacio en el cartucho. La cosa es que me he quedado loco. Digo, mira, oye... No lo sabía. Pues creo que sí que fue el primero que incorporó lo de SEGA, pero no lo había escuchado nunca. Hostia, pero... Muy bueno eso, no lo sabía. Susana. Venga. Todo tuyo mientras nosotros nos peleamos con... ¿Cómo ponen el nombre? Dos mutuos. Vale. Pues... Era difícil escoger un juego y... Bueno, este no es mi juego favorito, no es el juego al que más he jugado, creo que siquiera me lo he pasado, pero... Sí que fue el que más me marcó en su momento, porque yo había jugado... Bueno, ya os he dicho que no tenía consola en casa. Era muy pequeña. Tenía un primo que tenía PC y había jugado a Pac-Man y a Prince of Persia y poco más. Y tenía otro primo que tenía la Nintendo... La Super Nintendo. Y un día me la dejó, no sé por qué razón, jugué a este juego. Y por aquel entonces creo que ni siquiera sabía leer bien. Y yo lo que hacía era coger un mapa, porque entonces te venían... Sí. Con el juego te venía un mapa de Hyrule, súper bonito. Y... Para mí el juego consistía en desplegar el mapa, buscar las cuevas de las hadas e ir a buscarlas. Porque... En aquel entonces era... Bueno, era una churrada lo que hacía, pero es que ya os digo que no sabía ni leer. Y... Pues a partir de aquí empecé... Creo que a interesarme más por el tema de... Bueno, siempre me había costado jugar, ¿no? Pero eso, al Pac-Man y poco más. Pues ya empecé a dar la paliza para que me compraran una consola, yo quería juegos... Y entonces siempre... Tuve una cierta obsesión por los celdas que probablemente venga a raíz de jugar a este. En realidad es un moco verde, no tiene mucho... Pero a mí me encantaba, ¿no? Mi madre me decía, ¿pero qué hacen? Si es un moco es la panzalla. Y... Bueno, ahora ya puedo hablar un poco más de la jugabilidad y todo eso. Pero en aquel entonces... Lo que hacía era buscar cuevas de las hadas porque me gustaba mucho el sonido que hacía el chapoteo cuando entraba por las cuevas. Era muy pequeñita. Y... Y bueno, nada. Es que qué puedo decir desde la... Todo el mundo habrá jugado a este juego, seguramente. Es un clásico. Está considerado uno de los mejores que hay. Y... Bueno, es un poco lo que... Mezclar un poco RPG, pero no... Bueno, una acción RPG y... No sé qué más podía pensar con seis años para que me pareciera divertido este juego porque mi madre dice que es súper aburrido. Pero a mí me encantaba. Ir con la espadita, ibas dando golpes... No sé. Mi cabeza de niña de seis años... Esto era lo más. Los castillos... Los efectos. Me gustaba mucho ahora que estaba aquí el empezar. El efecto del tiempo, la lluvia... Todos los efectos sonoros. Poder coger las plantitas y destrozarlas. Pero esos los hacemos todos. Todos los ítems, todas las armas distintas que podías coger... Te metías en los túneles y tenías... No sé si en aquel entonces había muchos juegos que fueran de este estilo. Yo es que para mí fue el primero. Te metías en una cueva... Pues encender las luces... Ibas con tu lámpara... Con aceite que se te iba acabando... Los cofres... Era muy, muy completo. Demasiado completo. Tenías muchos ítems que conseguir... Luego ya el mundo... Cuando cambiabas de mundo y todo... Era un follón. Los corazones... Tenías muy poca vida. Era... Mucha cosa, mucha cosa. En aquel entonces obviamente no lo entendía. Era demasiado complicado. Pero... Pero me marcó mucho. Y yo creo que fue el que hizo que empezara a jugar... Pues desde siempre. Desde siempre he estado jugando. Ya digo, no es el celda que más he jugado. Porque... Me gustan mucho más otros. Pero... A este siempre le tengo este cariñito... Pues por eso. Porque recuerdo... Todavía recuerdo cuando me dejaron la consola y dije... ¡Wow! Soy la reina del mundo. Ve esta consola en casa. Sí, sí. Con... Me tenía que ir a la habitación de mis padres. Porque no me dejaban usar en la del comedor. Tenía una tele muy pequeña de estas de tubo en la habitación. Y entonces la cama tenía desplegado el librito de instrucciones. El mapa. Y mi madre me decía... ¿Y qué haces? Y yo le decía... Mira mamá, ahora voy a ir aquí. Señalaba el mapa. Y entonces intentaba reproducirlo en la pantalla. Y... Y... Que por eso es... Es que no... No deja de ser aventura. A lo mejor aventura es que no podemos pasar nosotros en la vida real. Sí. Recordar que este juego... Sí. El ambiente de Miyamoto... Era eso. Pues... Su infancia... En la exploración... En las aventuras... Y todo lo demás. Sí. Cuando iba por el bosque que se imaginaba aventuras, historias... Exacto. Sí. Es decir que iba por cazando bichos y por las cuevas de su pueblo. Que yo no sé qué pueblo sería él, ¿no? Yo quiero uno así. Que está mucho inspirado en eso. Pues... A mí eso me gustó. Supongo que me dio la posibilidad o pensé... Mira, a través de los videojuegos puedes hacer esto. Y fue el empezar. Fue el empezar. Y entonces pues por eso es quizá el que más me marcó y... Y he querido traerlo aunque es típico y tópico porque todo el mundo lo conoce. Pero... Bueno, y aparte como un juego en sí, la historia y todo eso está muy bien. La estructura y tal. Pero bueno, ya os digo que este creo que ni me lo he pasado, ¿eh? Pero bueno. Mira, lo que quería comentar es de que... No sé si os enterasteis que hace un par de años o algo así... Se descubrió, después de un huevo de años de que había salido el juego... Sí, como 30, de verdad. Sí. Una sala secreta en la que... O sea, en Nintendo América, el club Nintendo... Sí, lo de Nintendo Power. Sí, cogieron y se ve que hicieron un sorteo que bueno, si te tocaba, aparecerías en el juego de alguna forma. Bueno. Entonces, crearon una estancia secreta en la que le daba las gracias a el usuario tal, por tal, ¿no? Por haber ganado, no sé qué te decía, pero aparecía tu nombre. Pues, claro, como lo que dices, ¿no? No hay internet en aquella época, no se dicen las cosas. Pues claro, no fue hasta hace poco que hubo uno que dijo, oye, pero que nadie ha desconvierto con esto. Y lo filtró, y sí, sí, hubo un pago que se grabó metiendo una bomba en una pared totalmente random, y sí, sí, había una buena estancia y ponía... Gracias a los usuarios, no sé qué, los conocía, ¿no? Ya, ya, yo igual. O sea, yo cuando dije, ¿y esto? Claro, yo no sabía si eso estaba en un clip dentro del juego, o solamente se quedó en la versión americana, o cómo funcionaba. Eso no lo sé, eso no lo sé, puede ser. Ahí sí que no lo sé. No sé yo si en la versión americana tú puedes jugar, vas buscando, y se te encuentra, o está dentro del código, y realmente no está disponible. Pero sí, he visto la imagen de un tal Chris no sé qué, creo que era un sorteo de la revista. Exacto. Aunque también creo que el medio juego te permitía poco error, porque creo que recordar que tenías solo un pueblo, y ya fueras corriendo, encontrase lo que encontrase eran mazmorras. Sí. Más materiales más difíciles de encontrar, pero era eso. Sí, sí, incluso las, normalmente tienes que hacer el orden porque cada mazmorra requería un arma específica, para poderla pasar. O sea, incluso la dificultad estaba, recombilla graduada obligatoriamente. Me hace gracia, estoy viendo la partida y estoy viendo el muñeco, que yo lo estuve mirando anoche el detalle ese, de que sale Link con el pelo rosa. Sí. Y no era por problema de paleta, era por problema del contraste con el resto del torno. De colores. Exacto. Luego además, había dibujos animados. Sí. Era una pasada también. De Sonic también había, pero... Sí, sí, sí. No, y también había, había mangas y todo, o sea, había una cantidad de merchandising. Bueno, yo al manga no accedía porque no tenía el este, pero claro, los dibujos y todo eso y... Sí. Y bueno, era sacar un poco de la pantalla, bueno, de la pantalla, no sé si ya está en la pantalla, pero sacar un poco de la consola todo... Seguir ampliando el mundo, ¿no? Claro. De todas maneras, tengo entendido que la serie de animación de Zelda es casi un poco como... Casi no tanto, pero casi comparable a los juegos de CDI, o sea que... Sí, sí. Pasamos al tema siguiente. Bueno, el secreto humana, al final no... El secreto humana lo vamos a dejar para el siguiente, que ya no nos queda tiempo. Me gustaría dedicar unos minutos al segundo tema, para que sean un poco más... Variados, ¿eh? Variados. Pero bueno, la industria antes y la industria ahora. ¿Tienes un DeLorean? Me voy a volver atrás. Respirar hondo y procurar no ser demasiado crítico. Ya, ya, ya. O afurcarse. Yo, a ver, yo, a mí me gustan los videojuegos. Estamos aquí, los que estamos nos gustan a todos los videojuegos. Quizás el tema de la pregunta de hoy, a lo mejor, ya está un poco condicionado, porque yo creo que los que estamos aquí, somos más de tendencia retro. Pero yo, por ejemplo, a mí me gusta también el coleccionismo de los juegos, y en realidad yo me dedico... Me gustan los juegos que realmente me importan, pero más el tema de las consolas. Y eso lo que he ido haciendo ha sido que yo me la he ido comprando, comprando y guardando prácticamente, salvo algunas excepciones, de lo que ha llegado a España, pues casi todas las que he podido. Y me he dado cuenta en el detalle en el que yo, a esta altura ya las tendría, no me he comprado nada de ninguna máquina de nueva generación, no me llama a comprarme ninguna máquina de nueva generación, y creo que la mayoría de los que han pasado 30 estamos en los puntos de presión en los que nos quedamos en la generación de Play 3 para atrás. No sé si a lo mejor es un poco tontero lo que digo, pero esta generación lo único que hemos conseguido ha sido más gráficos, más potencias, más no sé qué, más no sé cuánto, y hemos perdido el tema de la esencia de los juegos que te apetezca jugar a ese título. No sé, yo creo que estábamos comenzando un poco antes de que, de cómo funciona, de los grupos de programación que se han vuelto vagos, de las grandes empresas lo que vayan buscando, no sé cómo lo veis vosotros. Yo la verdad, sí que es verdad que me gustan más juegos de Play 3 hacia atrás, que de Play 4 realmente bueno, pero claro, también es que la industria cuesta mucho más hacer videojuegos, se tarda mucho más, entonces entiendo que la cantidad de títulos son pequeños, pero quizá opinaba como tú hasta que sacaron el Uncharted 4. Uncharted 4. Y realmente si has jugado la jugabilidad, ya no solo los gráficos que ya te mueres, y bueno, para mí que he empezado a estudiar este año todo este tema y hago cosas muy cutres comparadas con eso, pues alucinas. La iluminación, ya temas técnicos que sí que son gráficos y tal, pero el tema de la jugabilidad y todo eso, la verdad es que es muy guapo. Claro, y ¿no te da la sensación, tú que entiendes de eso un poco más, bastante más que yo, de que el hecho de que reside el éxito del Uncharted 4, de lo jugable que es, sea de que vea de todo lo anterior? Pero no de todo lo anterior o reciente. Pero que vea de todo lo anterior, ¿a qué te refieres? En el sentido de generar el lance en el jugador para querer jugar, de cómo te lo cuenta la cosa, de cómo te hacen que te apetezca jugar a ese juego, porque... Bueno, sí claro. Solo es un título, solo estás de título en Day One cualquier máquina de nueva generación, que te apetezca tenerlo. Sí, a ver, claro, es el 4. O sea, ya te viene de 3 anteriores, que ya eran divertidos y jugables. Está claro. Si no, tampoco... Si que han hecho... Es que la excepción... No, o sea, es decir, tiene muchas posibilidades. Creo que pueden exprimirlas, lo que pasa que les requiere tiempo, porque ahora hacer un videojuego decente mínimo son 5 años de desarrollo. Entonces, claro, Play 4 tampoco lleva... Bueno, sí, ya va llevando por ahí. Sí. Pero claro, de aquí a que te puedan sacar otro juego así, pues van a tardar. ¿Cuál es el problema? Yo creo que es lo que han dicho, lo que he comentado antes. Que antes los juegos se hacían para gente que jugaban y ahora los juegos se hacen para todo el mundo. En plan masivo, para gente que no le gustan los videojuegos. Ni siquiera se los pasan. O sea, hay un porcentaje de gente que se pasa los videojuegos que compra, no sé si es un 20% o un 30%. Sí. Entonces... Es un poco el huevo o la gallina. O sea, quiero decir, genero juegos que son todo gráficos y todo potencia para vender más y en realidad lo único que consigo es un nicho de mercado que busca eso y compra y abandona o incluso hasta lo llega a tener sin desprecindar. Que no es el hecho de que te genera la ansiedad de querer jugarlo, de querer reventarlo todo y sacarlo todo. O sea, que estamos hablando de un juego para dos consolas que llevan ya cuatro años. Sí, realmente no hay muchos juegos más a destacar, aparte de Uncharted 4. De hecho, cuando me compré la Play 4 me estuve comprando remasterizaciones de juegos de Play 3 porque es que no había nada. Pero es que tristemente ahora lo que venden son los Call of Duty, los FIFA y los GTA. Que, ojo, que programar un GTA también tiene T-Live, pero... Sí, a ver, yo pienso de que el problema no es que vendan los Call of Duty, que de hecho no venden tanto. Si te fijas y miras las ventas de los Call of Duty no paran de ir hacia abajo. O sea, porque... Hombre, claro, porque es lo mismo, es un refrito. Exacto, es que es ese problema. Si tú ves el primer Call of Duty, el primer Call of Duty de todos, el primero en PC rompió los esquemas. Rompió los esquemas porque... O sea, hizo las cosas desde otro punto de vista que no lo hacían otros shooters, como el Medal of Honor, o otros que harían por ahí, como el Wall FaceTime y tal. Entonces, yo lo que pienso es que lo que se está haciendo es eso. Es hacer los juegos para un público que no piensa, que no siente en los videojuegos. Fíjate, pues, como muchos juegos tienen tutoriales que dices, a ver, soy novato en el juego, no deficientemente. O sea, no hace falta que me digan las cosas tan... O sea, sé lo que es una mano, sé lo que son los dedos y el botón. O sea, no sé, te tratan como muy tonto. Te guían demasiado. Pero claro, es que a la hora de la verdad es que es porque lo están orientando... Salvo Bloodborne, eh. Salvo si habéis jugado a Bloodborne. Un juego sencillo también, ¿verdad? Sí. Mucho, mucho. O el Dark Souls. Sí. Madre mía. Claro, sí. Pero son las excepciones. Sí, sí, sí. No, era un decil, era un decil. Claro. No, no, pero me vengo a referir. O sea, tienes razón. O sea, el Dark Souls, el Bloodborne, tienen tanta aceptación porque es lo que realmente muchos jugadores veteranos dicen, esto es lo que yo quería. ¿Sabes? Un juego que sea un desafío. Un juego que no me trate como un tonto. Un juego que... Pero, por ejemplo, si os fijáis, Bloodborne y Dark Souls 3 es prácticamente igual. Sí. Sí. Sí, es lo mismo. Cuesta mucho dinero el desarrollo de un juego ahora para Play 4 como para arriesgarte a que la gente no lo compre. Los juegos ahora japoneses están intentando adaptar al público americano cambiando pues tramas, cambiando diseño de personaje para vender. Entonces, cuando lo que estás pensando es vender, no haces realmente algo que está en... Sí, te puedes pegar el pelotazo como el Uncharted 4, pero porque es divertido, ¿no? Es como ver una peli. Tampoco es una historia que digas, wow, esto me ha marcado. Es, bueno, entretenido. Bueno, en ese sentido tienes razón, te tengo que dar la razón, pero porque tampoco sabemos muy bien si es que es la industria la que adiciona a la gente para ofrecer ese título y tienes que comprarlo o ya realmente hay gente así que busca la espectacularidad y quiere solamente eso. porque, claro, una compañía que no puede hacer eso, por ejemplo, como Nintendo, que va a su bola, lo saca en sus tiempos, van por otro camino, tiene una cuota... Pero Nintendo se está comiendo los mocos ahora. Esto es lo que te decía, tiene una cuota de mercado pequeña, claro, o sea... También otra cosa te voy a decir, tampoco puedes vivir 30 años de un Zelda y de Super Mario y de... No, pero porque tampoco lo hacen bien. O sea, yo lo que veo... No, claro. Yo lo que veo es que, a día de hoy, muy poca gente lo está haciendo bien. O sea, por ejemplo, Rockstar. Sí que veo que Rockstar lo está haciendo bien porque la esencia de Grand Theft Auto no ha hecho sino mejorar. Y estos sí que son los únicos que se deben a su público. Entonces, tú ves que el GTA te puede gustar o no, pero ves que ha evolucionado y como un juego cada vez es mejor o mucho mejor. Tecnológicamente es mejor o mucho mejor. Y no solo es gráfico. O sea, es jugabilidad, dinámicas de la jugabilidad, el gameplay... Todo siempre no ha hecho más que mejorar. Tú miras el primer Battlefield al último Battlefield y dices qué mierda es esto. Tú miras del Call of Duty al último y dices qué mierda es esto. Tú ves muchos juegos que están tocados por grandes empresas y siempre se ha evaluado. Incluso, o sea, porque a ver, quieres pasta porque si realmente eres una empresa, tú quieres ganar dinero. Pero joder, o sea, Capcom, SEGA, ¿cuántas veces su público, su público le ha dicho, oye, por ejemplo Capcom, saca el Mega Man Legends 3 de una puñetera vez. Se ha tenido que ir el creador de Mega Man fuera de Capcom para poder sacar sus Mega Manes. Es decir, ¿tu público te está diciendo que saques Mega Man? Bueno, sí, sí. ¿Y qué haces tú? No, jódete. O sea, ¿qué te pasa en la cabeza? O es como SEGA. Te dice SEGA, o sea, te dice el público, saca un Sonic, pero bueno, saca un, coge Golden Axe, Street of Rage, saca un nuevo juego, lo queremos. Y se pone un grupo de programación amateur a hacer un Street of Rage Remake, lo peta, revienta internet, se lo descarga todo Dios, ¿y qué hace SEGA? Te sanciona y te echa por el pecado. Te sanciona y bloquea, sí. Y dices, ¿pero tú eres tonto o snifas caballos? Es que no sé, es que no tiene sentido. Si no lo hacen bien, pues claro que no ganan dinero. Y se van, pues, a lo que no hay que pensar. Para omiteo, gráficos guays y ya está. Bueno, también es cierto que la FUNE ahora, por su cuenta, con el Nether Night se ha cubierto de Gloria. ¿Cuál? Claro, lo de los Mega Manes, como has dicho, que no saca Mega Manes. Ah, sí, el Mighty Night. Sí, Mighty Night. Bueno, a ver cómo queda. A ver cómo queda. A ver si lo ha acabado. Exacto. Porque creo que me da la sensación de que están colegiendo. Sí, vuelvo un poco al tema de, yo con mi manía de la industria. No lo sé, yo el camino que lleva a la industria, yo creo que hay mucha gente que la está tirando para atrás, comentándolo, aunque seamos tonterías, pero que es cierto, hemos dicho que Nintendo prácticamente, pues sí, se comen los mocos, pero habéis quedado en la cuenta de que Wii U va a ser la consola más longeva de esta generación. Bueno, ya tiene otra, ¿eh? Bueno, dos. Ya están anunciando otra. Ya, pero... De todas maneras, es que, a ver, siempre, siempre que sacan una consola, tanto Sony como Xbox, sacan varias versiones de esa consola con un poco de eso, pues mejorado, bla bla bla, y Nintendo sigue sacando la misma mierda porque los juegos no necesitan más... No, no, o sí. Más soportes. Sí que podrían hacer. O sea, si, por ejemplo, sacaran un Zelda, pero con unos gráficos mucho mejores, tiraría mucho más. Porque, de hecho, Nintendo en su época era la que petaba el hardware. O sea, Super Nintendo o Nintendo 64, en su época, tenían los mejores gráficos. O sea, podría, en lugar de coger, y cuando estaba la 360 y la Play 3, no saques una Wii U, digo, no saques una Wii, que es una GameCube 1.5, saca la Wii U. Pero no podían, no podían. Sí, pero con la Wii lo petaron. No, no podían, lo petaron por el caso. Era una consola para gente a la que no le gustaba jugar a la consola, y lo petaron. Porque ese es el juego. Yo, aunque, al final que decir yo que soy Nintendo, tengo que reconocer que ahí estuvo el marketing, porque trajeron las cosas, generaron la necesidad, y lo que hicieron fue generar un producto que era acompañamiento de otro. Todo el mundo tiene una Play 3, todo el mundo tiene una 360 y una Wii, ahí ha marcado. Sí. Eso no ha funcionado poco así, pero es que ahora es diferente. O sea, ahora tenemos perspectivas de consola que son revisiones no como teníamos antes, ni Slim, ni con alguna mejora específica. No, son 4.5. Yo creo que va a ser, bueno, yo creo que es eso, que son mejoras en la consola, pero que va a seguir siendo lo mismo. Porque es que no tiene sentido que te compres una consola que te ha costado 400 pavos, que no te han sacado juegos porque tardan en desarrollarlos y ahora te saquen otra consola. Mira, yo me he comprado, yo me he comprado ahora porque lo quería y me apetecía mucho, y la verdad que sabía lo que me iba a encontrar. Pero estoy viendo que en mi caso me he comprado el Irune Warriors para 3DS. Yo lo tengo para Wii U. Vale, pues yo lo tengo a Trompicom porque yo tengo una 3DS normal, por ejemplo. Claro, yo sé que ese producto en la New se ve perfecto, incluso casi con más suave que en la Wii U. No se están generando un mercado de diferentes velocidades, ¿no? O sea, lo que vayan a sacar en la nueva Play Neo, ¿cómo se llame?, o la Scorpio de equipo. ¿Que vayan a ser compatibles? Puede ser que sea compatibles con todas, pero ya sabemos que van a generar dos líneas de consumo. Es que va a poder ir que no. Claro, es que esto, lo que acaba de pasar, es de que han entrado en el mundo del PC. El PC, sí. Es que han entrado en el mundo del PC y no se han enterado. O sea, y además, de hecho, yo lo que he visto, una de las cosas que no me gustó nada de la generación anterior, de la 360, Play 3 y tal, fue de que por culpa de los desarrolladores vagos, se retrasó muchísimos años lo que es el desarrollo de juegos en PC. Porque en lugar de hacer como hacían antes, que era, sacamos un juego, o sea, el mismo juego, hago una versión totalmente diferente para PC y otra para consola, porque son hardwares muy diferentes, ya no cuando... Y el público es diferente. Bueno, aparte, pero hay público que vive de los dos, pero el problema es de que, como las consolas subieron lo suficientemente, la potencia, ¿no?, suficientemente alto, y en PC, si frenabas un poco, era como, bueno, llegan a estar más o menos a la misma altura, ves que el desarrollo, o sea, tú veis, por ejemplo, que el Crisis 1, el PC, era la hostia, ¿no?, o sea, unos gráficos, unas físicas, una inteligencia artificial, un todo, una complejidad brutal, y el 2 era peor que el 1. Porque ya lo sacaron para las dos, para la consola y PC, y era, pero si el 1, que está muchos años antes, es la hostia en todos los aspectos, y ahora el 2, es mucho más pasillesco, menos capacidades, la inteligencia es tonta, o sea, es, pero ¿qué ha pasado? Pues, por vagos, han dicho, no, no, pillamos como la base, la consola, y cogemos esta base y la sacamos en PC. Entonces, esto afecta a todo, a jugabilidad, a todo. ¿Cuánto tardaron en sacar el 1 y cuánto tardaron en sacar el 2? La verdad es que no lo sé, lo que pasa es que sé que desde que te avisan, normalmente, porque te dicen, lo estamos desarrollando, normalmente eran dos años, o sea, este ya no sé cuánto tardaron. Lo que pasa es que, igualmente, hay muchos jugos que el límite que les ponen siempre hoy en día son dos años, o sea, es lo que hacían, por ejemplo, con el Call of Duty. O sea, eran plan, por eso se pusieron Infinity Ward y Treya, era en plan, mientras uno ya está haciendo el otro, el otro ya va haciendo el otro, y entonces se solapan, pero vamos sacando uno cada año, pero en realidad es dos años. Víctor, te diría antes, ¿qué vas a comentar? Ah, no, solo de lo de la Wii, que bueno, que yo creo que Nintendo al tema, bueno, es un poco volver atrás, pero bueno, que el tema de Nintendo, lo del tema de la Wii, me imagino yo que es un tema de pasta, o sea, que no es que sacara la Wii como les decía, Nintendo siempre fue a buscar a la fuerte, incluso por encima de Sega, y siempre iba a buscar el harón más potente. O sea, creo que a la hora de cuando Sony entró en el mercado, un poco desequilibró la balanza, tanto que hundió Sega, y a la larga... Sí, 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 pero obviamente también fue culpa de sus propias cagadas, ¿no? Pero en el momento estaba la Sega, digo, la Saturn y la Play, y Saturn perdió, y después la Play 2 y la Dreamcast, incluso salían las dos antes, pero si fuera a mierda Sega y Nintendo, aguantó el tirón, pero hoy en día no deja de ser una compañía que se dedica a los videojuegos, y Sony y Microsoft no son compañías que se dedican a los videojuegos, son corporaciones que tienen mogollón de cosas, y el videojuego se ha convertido en un gran negocio que domina. Entonces, entiendo que Nintendo tiene unas franquicias, tiene toda una historial, y una manera de trabajar, pues, muy al final, bueno, una experiencia, ¿no? Unos años, pero a la potencia económica creo que no puede competir. Para hacer la Play 3, si no recuerdo mal, Sony habló con IBM y les pidió que le hicieran lo del chip cell, y estudiaron años, IBM acaba de estalar huevos de los cambios de especificaciones y de requerimientos, pero el chip cell es una burrada que luego IBM aprovechó para usarlo en superordenadores, o sea, y está bajando en Play 3, Nintendo no tiene el poder económico y influencias de hacer eso, Nintendo creo que, en verdad, y seguramente mucha gente no está de acuerdo, pero creo que Nintendo sigue la progresión natural que hubieran tenido que tener las consolas, y las otras dos, por pasta, se han adelantado, que por eso creo que también las consolas se calientan demasiado, espectan demasiado, porque van demasiado, se han adelantado. No lo sé, yo creo que Nintendo desde que metió el pie de Iguata, o sea, desde que entró, ha ido siguiendo su línea, aparte de los otros, los otros han ido por potencia y han tenido, lógicamente, maravillas y juegos que han marcado tendencias dentro de lo suyo, pero Nintendo se ha impedido un poco a su historia, pero el tema está en que, ¿dónde vamos? Quiero decir, nosotros jugamos de consola, hay gente, mucha gente juega de PC, yo no quiero coger cosas de PC, y más que sé yo que no son precisamente las mejores facetas de PC, yo no quiero estar cada dos años comprándome un producto nuevo porque quiero disfrutar de la experiencia de los juegos con la idea que la hizo el programador, yo no quiero comprarme, o sea, por ejemplo, a mí las palabras Season Pad me destrozan, ¿por qué tengo yo que pagar casi 100 euros o 120 euros por que me den el juego completo? Tengo yo que estar pagando DLC, tengo que estar pagando cosas que en realidad, si fuesen complementarios, vale, pero es que muchas veces son hasta necesarios para vivir la experiencia completa del juego. Son cosas que hemos copiado de PC que a mí no me gustan, de PC, o sea, a ti te equivocas, en PC jamás había DLCs, o sea, me refiero, nunca te decían, si quieres el juego completo, págalo apartes, de hecho, esto empezó en consola. No sé, yo estoy ahí un poco, yo por ejemplo, yo recuerdo casos de Play 3, el tío de la generación anterior ya tenemos, de tener DLCs que tú los pagabas los DLCs, y el DLC de descarga ocupaba cash, o sea, estoy pagando por una, llave de abrirme algo que yo creo que está en venta. Eso jamás lo ha hecho en PC, eso jamás se ha hecho en PC, eso fue a partir de la 360 y Play 3, eso jamás se había hecho. Yo no tengo necesidad de todo ese tipo de añadido, hombre, sí, vale, de acuerdo, lo compras, no lo compras, pero el hecho de decir, yo compro una experiencia completa, yo compro los juegos, pongo los juegos, y es lo que hay. Esto es una manera de hacerlo más rentable, has montado un equipo que ha estado 5 años desarrollando un juego, vendo el juego, y tengo a ese equipo trabajando un poquito más en un DLC. Como consumidor, pues es una mierda, porque no paras de comprar, tienes que comprar el juego, tienes que pagar el Sony Network este al año, tienes que pagar internet, tienes que pagar luego los DLCs. O sea, como consumidor, pero también tenemos que tener en cuenta que hacer videojuegos es más caro y el precio de los videojuegos no ha subido. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que el Zelda, el Mayor Asmas, a mí me costó 15.000 pesetas, que son 90 euros. Ahora, a no ser que sea una edición especial super guay, no vale 90 euros un juego. Entonces, es más caro hacer videojuegos, pero el precio de venta es más barato. Y eso que aquí es caro, porque si te vas a Inglaterra o así, los juegos son mucho más baratos. Yo, pero tampoco, o sea, es mucho más caro, pero tampoco es tan más caro. O sea, me refiero a... Hombre, hacer un Pong no, pero hacer un Uncharted 4... Sí, vale. No se hace el fe, ¿eh? No, no, sí, sí, pero me refiero a... Tampoco es tan 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 caro, me refiero. Igualmente, hay muchos juegos que están hechos y que tienen una producción similar a Uncharted o a un Tomb Raider y salen en digital y no salen a 60. No salen ni tan siquiera, a lo mejor, a 30. Te salen muy baratos y venden y son rentables. Bueno, también es verdad que hoy en día más del 50% del presupuesto de un videojuego se va a marketing. Ya, correcto. No, más del 25% no. 50, 50. En 75, o sea, en el Call of Duty y el Modern Warfare 3, 38 millones de euros costó hacer el juego, 30 millones de euros fueron para marketing. O sea, que ya te digo, también es... O sea, se han cambiado muchas formas de hacer las cosas y yo creo que ha sido para peor. O sea, por un lado puede que te cueste más, pero también a nivel de recursos, pero también te cuesta menos a nivel de tiempo. O sea, hay muchos motores gráficos... A ver, yo te digo, hay muchos motores gráficos, yo te lo digo porque yo al menos estoy creando videojuegos y ahí me encuentro con que sí, hay el sector hardcore, hardcore a la hora de hacer las cosas como pillarte el Unreal o pillarte el CryEngine y ahí te matas a muerte, pero hay Unity, o sea, hay el Unity, o hay el Game Maker, o sea, hay motores que están de puta madre y se hacen juegos profesionales y tienen éxito y tienen una producción y no cuesta ni tanto tiempo ni tantos recursos. O sea, es también... A ver qué... Porque yo qué sé, es que en el Rayman se crearon unas herramientas que dices, ya tienes algo que ya te hace eso, ¿para qué creas estas herramientas? En cualquier caso, creo que la mentalidad es al revés, o sea, no es de... Con que a mí me ha costado tanto, pues te lo cobro tanto, no, es de... ¿A qué precio lo puedo vender? Pues tanto me gasto en desarrollarlo, ¿no? Es absurdo de que por hacer cosas en teoría con mejores gráficos y todo eso, se gasten en dinero que después no lo vale, o sea, no puede ser que después juegos, entre los DLCs e historias, te quedan costando ciento y pico euros, no, es absurdo, no... O sea, el juego, aparte de que tampoco te están vendiendo el juego, porque si tú este juego lo quieres dejar a un colega, ya no puedes, ya no tiene los DLCs, o ya no tiene el pase de online, o no sé qué, o si lo quieres vender, no, ese juego es una especie de alquiler. Vas a empezar eso, y después qué, no, lo que tienen que hacer es de... Vender un juego completo, simplemente como hacían antes, no tiramos para atrás. Si es un juego completo, lo puedo vender a 60 euros, pues me gasto el equivalente en desarrollo, no más, o sea, que ellos se gasten más en desarrollo, es porque ellos han querido, porque luego nos lo pretenden cobrar a la gente de hacer, pues no parece justo. La decisión es unilateral y no me gusta. ¿Por qué ellos lo han querido? No, porque es lo que ponemos con el tema de la industria. Sigue siendo el hecho de que coge una hoja de camino que si tú no lo haces, lo que hacen los demás te van a comer, o sea, sacar más, sacar más, sacar más. O sea, yo me pongo en el sentido de que, no de que sea, de que lo hagan todo, no lo hagan todo, o ese sea el camino que lleve, sino el hecho de que esté bien o esté mal. Yo, por ejemplo, a ver, como digo, yo estoy como inventado con lo de la industria. Yo me pongo en el punto de, por ejemplo, me pongo el ejemplo de un chaval que se ha comprado hace un mes la Play 4. Sale el E3 y le revienta. O sea, ya sabe que dentro de X va a salir PSD, ¿vale? Y ya sabe que va a haber una consola que se va a ver mejor lo suyo, o va a tener más capacidad en algunos sentidos, o ya va a estar un paso por detrás. Yo no entiendo yo esa... Pues sí puede ser, oye, mira, el tema del mercado, pues sí puede ser que condicione, pero genera un mercado de dos velocidades, gente que tiene más dinero, gente que tiene menos, gente que pueda cambiar el equipo cada dos años, cada tres. Antes, las consolas que han podido durar, o sea, Play 3 ha durado seis o siete años, creo que ha sido ocho la Play 2, o sea, venimos de un margen que no... Que vamos por un camino de la industria que te genera, comprar, comprar, comprar. Y luego el tema de que sí, vale, gastan mucho dinero desarrollando juegos, pero ahora te salen más juegos, yo creo, que antes en el mercado. Sí, y ya no salgo eso, sino que además hay cosas que dices, pero si este juego antes siempre se había hecho de esta forma, o sea, por ejemplo, Dead or Alive, el Dead or Alive, el juego de lucha. ¡Guau! ¡Qué chascón Dead or Alive! Claro, dices, pero si todo el resto, del uno al cuatro, o sea, siempre se había hecho lo mismo, y el juego era siempre igual, y por ejemplo, los trajes siempre eran desbloqueables, pero jugando. ¿Qué ha ocurrido ahora para que ahora que todos los trajes sean de pago? O sea, y que... ¿Es el desarrollo más caro que te desenga de pago? O sea, ¿hasta qué punto desarrollar este... o sea, tu juego del cuatro al cinco? Ahora tienes que... o sea, para tener todos los trajes y todos los personajes... Son trescientos euros, son trescientos euros. Además, tal cual. Oye, ¿qué quieres que te diga? Son tres... o sea, no entiendo. O sea, no entiendo qué ha ocurrido. O sea, porque el GTA V, o sea, respecto al cuatro o respecto al tres y tal, o sea, no me jodas de que el juego no es mucho más caro de hacer y no es mucho más chulo. Sí, totalmente. Y donde están los DLCs a muerte y todo eso, no lo han hecho. O sea, no... si quieres juegas online o si no, no. Pero ya está. Bueno, GTA V estamos hablando de generación anterior, o sea, hemos marcado el paso a finales de Play 3 y de equipos que ya estaban cogiendo esos vicios y esta generación ha ido por ese camino directamente. Y espérate, espérate que al final se ha todo descargado. Chicos, si os parece vamos a acabar ya porque se nos ha estirado mucho. Pero lo esperaba y era normal porque son temas, incluso si nos ha quedado un poco pequeños la segunda parte. Pero para dejaros ya libres y que vayáis a comer, si os parece vamos a acabar con, nada, de una forma muy breve, alguna frase ya para cerrar el caso, o sea, en relación a lo que estamos hablando, ¿no? A la industria. Y empezamos, si queréis, por los chicos de Skype que supongo que querrán enseñar y tendrá sus compromisos. Kike, empezamos contigo. No, yo, bueno, lo único que podría yo decir es que para mí, yo lo podría resumir en que la pasada generación, Play 3 y equipos fue el punto de inflexión. Yo disfruto más, no me siento tan mal usuario, mal cliente a la hora de no tener la experiencia que otro, diciendo que de ahí para atrás. Sí. ¿Víctor? Pues lo mismo, o sea, me quedo con Play 3 es lo máximo, no, dudo que pase a Play 4, incluso como playfinista, mi colección y tengo muchísimos, como cuatro veces más juegos en Play 2, que no en Play 3, y en Play 4 ni la comparé, seguramente. Me quedo con lo clásico, pero no solo por morriño o como quédese llamarlo, sino porque realmente lo que hay ahora no me llama, cada vez menos, cada vez menos. ¿Susa? Bueno, yo un poco pues igual. La consola que más disfrute fue la Play 2, la Play 3 también tiene sus horas de juego, sí tengo la Play 4, incluso tengo la Wii U, que está ahí cogiendo polvo, y... para los celdas. Y bueno, sí, es un poco triste, porque estamos transformando la industria básicamente en dinero. Creo que no se piensa en hacer juegos, sino en hacer dinero. Hay algún caso excepcional en el que haces juegos con dinero, pero los juegos clásicos que, por lo menos a mí disfrutaba y me gustaban, pues ya no hay. Creo que el último que sacaron fue el Ni No Kuni para Play 3. Fue el último que yo dije, ostras. Pero bueno, supongo que lo hacen porque funciona. Y somos minoría. A los que nos gusta jugar videojuegos, creo que a pesar de que el mundo friki y tal está de moda, debemos ser minoría, porque no sacan juegos para nosotros, sacan juegos para el resto. Pero resistimos, ¿eh? Fíjanos, aquí estamos reunidos. ¿Vale? Sí, yo creo que es un poco la actitud. O sea, yo siendo muy breve, yo pienso de que... O sea, a mí me siguen gustando los juegos. Yo sigo... Yo aún me pongo a jugar a lo mejor a un juego de Game Gear o de MSX, pero sigo jugando al Battlefield 4 o a los últimos juegos que salgan. Pero yo lo que pienso es de que... Es la actitud. O sea, para empezar, la gente compra lo que no debería de comprar. O sea, si salen DLCs, no los compres y estás en contra. No, es que mis amigos lo compran, porque entonces estás perpetuando estas malas prácticas. Y luego, nadie está pensando en el tema de la preservación de los juegos. O sea, yo me he hartado a jugar al Diablo 1 y al Diablo 2, pero de aquí 15 años no podré jugar al Diablo 3. ¿Por qué cojones me tengo que conectar para poder jugar a él? Cuando chapen los servers y saquen el 4 y tal, no podré jugar al Diablo 3. O sea, Bizarro tiro para la mierda, ¿sabes? Eso es lo que yo estoy diciendo. Esto es en lo que resume la industria hoy en día. Se está actuando para hoy, pero mañana me la suda. Y ayer más. No. Así no. ¿Pesa? Y además, lo que has hecho, yo creo que simplemente es el hecho de que no les importa que los juegos se conserven. Correcto. Les da igual, o sea, si lo tienen la ganancia de ahora, que es para lo que lo hacen, y ya está. Y después, ¿qué les importa que dentro de 10 años o aquí en jueves y ellos no se van a hallar el beneficio? Destin, Titanfall. Y bueno, yo creo que lo que ha habido es un descenso de la creatividad, que hemos comentado antes, que ha ido acompañado de este incremento en el PC y demás para suplir la falta de creatividad. Lo que antes vendía, pues ahora se lo tienen que currar de esta forma. Final Fantasy VII, ¿por qué tiene que ser el remake episodico si el juego no lo esfuerce? A ver, a ver qué hace. Para poder sacártelo antes del 2030. Para poder sacarte los cuartos antes del 2030, que era el ejercicio. Y para poder sacarlo antes, ¿no? Sin acabarlo. Sí, sí, sí. No me lo creo. Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí. Creo que ha estado bastante bien. Luego editaré para ajustarlo un poco al Timmy, a ver si puedo, porque creo que todo ha sido interesante. Simplemente recordad de que nos podéis seguir a través de YouTube, aunque inicialmente se empezó esto a hacer como videopodcast, pero resulta que tenemos más éxito en los podcasts de audio. Bueno, pues estamos en iTunes y también en iVoox. Para los que no tienen iTunes por Android y demás, nos pueden encontrar ahí. Y nada más, y que esperemos, nos vamos a reunir en una tercera. A ver qué repercusión tiene esta. Yo supongo que ahora va a haber más crítica, porque claro, hemos puesto muchas cosas, hemos puesto del lado de los viejos antes, los de ahora, y creo que va a haber ahí bastantes comentarios. Bueno, pues sin nada más, si tenéis algo que decir, pues vamos a dar con finalizada. Os doy las gracias por Pedro Gusto, que igualmente. por la colaboración y por todas las joyas que me habéis traído y ya me voy a quedar, ¿verdad? Por la comida. Así que chicos, nada, ya os vais a comer, ¿no? Sí. Bueno, pues, muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Leo. Hay que saquear hasta aquí, el tintero. ¡Gracias! ¡Gracias!